Hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo están? Le hablo al hermano Isidro. Este video es de Guatemala, ahora que fuimos en el 2019. Estamos comprando dispensas en la tienda de Maxi, en el pueblo de San Arate, departamento de Huastatoya, para llevarle a los hermanos de Santa Lucía a los Ocotes. Estuvimos ahí con el hermano José Durán, el hermano César, el padre Kevin, el hermano Conce, y el hermano Descender, de la comunidad de Santa Lucía a los Ocotes. Espero que les guste el video y les invitamos a que se suscriban a mi canal, a los mensajeros de Cristo, New Brunswick, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hermano José está contando, porque el hermano José se olvidó la matemática. 18. 20. 20, lo hiciste otra vez. Aquí está el hermano César, con su cargamento de puros frijoles, arroz y sal. ¿Sal de mar o sal de...? Sal de mar, pura sal cristalina. ¿Cómo se llama la comunidad? A ver, un saludo. Santa Lucía de los Ocotes. Un saludo para los de New Jersey. Santa Lucía de los Ocotes. ¿Ustedes se llaman...? Sender, también el día de canté. Es un gusto tener a los misioneros de nuestro pueblo. Bueno, seguimos caminando. Muchas gracias por todo. Aquí tenemos al padre Kevin. Dos, dos, cuatro. Exactamente de los valles de Guatemala, para su paladar, para su mesa. Exquisito sabor. Nacional. Guatemala. ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el padre? Delicioso. ¿Cuál es el padre? Si tú no entiendes español, no hay problema. También le traducimos aquí en inglés. Cuatro. A ver, ¿quieres traducirlo en inglés, por favor? Seis. Que me pagaron nomás por hablar en español. Ocho. ¿Verdad que parece jabón? No parece que era jabón. Estoy en español, que no es de leche. ¿Jabón? Yo ahora le comé leche. ¿No sé qué? Pero son diferentes. Claro. Sí, sí. Pero es leche en polvo, ¿eh? Sí, leche en polvo. Aquí tenemos al padre Kevin. Hola. Hola, hermanos. ¿Cómo están? Sí, aquí estamos comprando la dispensa. Para llevarla a los hermanitos de la comunidad de Santa María. Los Ocotes. Yeah. Santa Lucía. Santa Lucía, Los Ocotes. Si ustedes ven este tambito, es bueno para echarle sus atolitos. Por eso están aquí cerquita de la... Donde está la... Donde está la leche y donde está la avena. Todo está... Ah, también el nido. Una compañía americana de Nestlé. Seis, siete. Ocho, nueve. Y ahora que están echando pastas para... Diez, jabón. Jabón para la barra de ropa. Hombre, estamos haciendo una compra súper especial. Y el César está ahí con sus jabones para esa barra de chocolate, blanco. César, ya cargaste tu carro. Guau. Están comprando ahora el papel. Están las pastas, nada más. Pastas, sí. Dental. Este es para atrás. Este es para atrás. Uno, dos... Está re sólido. Para atrás, está bueno. Tres, cinco, ¿verdad? Dos, cuatro, cinco, ¿verdad? Siete. Todo parece pasta. No es. No es más bien porque el líquido hace mucho daño a lo... Se tira muchas veces. Las pastas mentales. Hay de todas las marcas. Cuélgate y... Le crece. Para repetir la marca, ¿no? Porque tú no puedes decir la marca. ¿La de diez? ¿Esta? Sí. Bueno, se decidieron por la... Dos, cuatro, seis, ocho, y diez. Claro. Diez cepillos. Si le llevas pasta y no le llevas cepillos, no se van a pillar. Van a pensar que es para comer. Darle sabor al agua. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Creo que van en las bolsapaces de... No, no. ¿Faltan dos más entonces? Ocho. Si las familias son de 15, van a usar un cepillo por dos personas. No, no. Aquí están acomodadas las cosas en el camión. Eso es algo de gran, algo de cosas. La distensa de la mano de Durán. Ahora sí, son los lentes. Quedan bien. Porque eso está fuerte. Sí, está fuerte, sí. Aquí estamos todos ya cargando el carro. ¿Qué es lo que tenemos? El sol. El sol. Lo vamos a contratar para trabajar en la campanilla de cemento para cargar los trucks. Mira, son buenos. Son todos unos profesionales. Este es el jabón. A esta le falta mucho jabón. No vaya a bañar la comida. El jabón, si, el jabón tal vez le hubiéramos pedido en las cajas. Sí, porque el jabón es muy bueno en todas las cajas. Ahí está el cuélgate. El padre Kevin. Contento porque va a agitar a sus hijos. De la comunidad de Santa Lucía. Los Ocotes. Es una comunidad de 250 familias, dice aquí el hermano. Sí. Apenas llevamos para unas 20 familias. Menos, tal vez. Mira, aquí está el paleno y aquí está la cajusa. Tómate lo que esto te arregla de una vez. Y tómate dos de estas. Sí, porque hemos tomado demasiado café y ya siento el estómago raro. Y no me concentro para cantar. Ya puedo conseguir un vasito ahí para que se da agua y te lo tomo. Bueno, pues ya, es toda la carga. Bueno, ya andamos buscando unas cositas para poner el jabón porque no quiere que se contamine la comida. Que el jabón expresa un olor y de eso daña los alimentos. Hola, César. Hola, Fidro.